Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga son dos de los nombres que más figuraron en la consulta popular a través de redes sociales, según miembros de la plataforma Nicaragua Decide. Nosotros creemos que lo más importante es esto, el hecho de que tanta gente haya participado y que haya participado de manera consciente, haciendo una evaluación a fondo de las cualidades de los candidatos y candidatas, y también que pudieran hacerlo desde una perspectiva de cualidades y aptitudes y no tanto de popularidad. En la evaluación vimos resultados bastante interesantes, por ejemplo, entre las personas más mencionadas, nosotros pudimos identificar a Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Ernesto Medina, Medardo Mairena, Miguel Mora, entre otras personas que también fueron propuestas, que están dentro de la información que nosotros publicamos. Creo que es importante también hacer ver que nosotros como plataforma hicimos un pequeño análisis de datos sobre los resultados, pero la idea central es poner estos datos a disposición de toda la ciudadanía, de medios de comunicación, de centros de investigación, de los mismos candidatos y candidatas, de las organizaciones políticas y de sociedades. Ahora estos resultados nosotros ya los pusimos a disposición de toda la ciudadanía, esperamos ver una respuesta positiva, que centros de investigación, que las organizaciones, que incluso los mismos candidatos hagan su análisis de datos y que puedan ver qué área tienen para mejorar, en qué cosas han salido valoradas bajo. Se destaca la participación consciente de los ciudadanos a través del mecanismo, lo cual deja entrever el interés de la población por los temas políticos electorales. Los resultados que vimos demuestran algo bastante interesante y es que para la población nicaragüense hay más de 100 personas que pueden ser propuestas como candidatos a la presidencia. Y este dato es bien interesante porque hemos visto que han surgido algunos liderazgos que se han propuesto y que han estado ocupando mayor relevancia de cara a unas posibles elecciones que no sabemos cómo fueron electas, no sabemos bajo qué mecanismo y bajo qué criterios se eligieron. Y en esta ocasión lo que nosotros queríamos hacer era primero que la gente pudiera postular a sus propias candidaturas y nos dijeran a quienes querían ver y en segunda instancia que pudieran evaluar a estos mismos candidatos. Entonces, los resultados demuestran que hay una percepción bastante positiva de algunos liderazgos que han surgido. Creo que también es interesante remarcar que hay algunas cuestiones que la población considera que pueden mejorar, por ejemplo, en el tema de honestidad, de tolerancia a la diversidad y algunas otras cosas que la misma población considera que son importantes para tener las capacidades para optar a un cargo o una representación como esta. Marcos Medina, Noticias 12.